Música Tendré lisa la corona para cuando el fin se muera Para mi tristeza, la velina roja Y para nada, si me corresponde, soy un rato más alto Si no tiene mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Música Creciendo y a poco te conozco y crezca el viento Cuando ya esté empobrecido, dirá lejos tu recuerdo Y de la gloria, de la mamora, serás tu mejor amiga Tendré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza, violeta, azul, la velina roja Y para nada, si me corresponde, soy un rato más alto Si no tiene mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Música Orgullo del toronqui cuando me aumente la cena Flores de mi jardín, antes de mi enfermedad Y si acaso yo me sento, antes que tú te alegras Y de la receta, flores de enamorarte con ella Para mi tristeza, la velina roja, para mi pasión Y para nada, si me corresponde, soy un rato más alto Si me quieres mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Y para nada, si me corresponde, soy un rato más alto Si me quieres mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Aplausos ¡Gracias!